Don Miguelo y Nabila Tapia era su esposa y quien es madre de su niña en estos momentos se publicó a través del Instagram de Fuego a la Lata a eso de las 10 de la mañana, 10.11 él publicó lo siguiente con una foto de Don Miguelo y su esposa o bueno ex en estos momentos el cantante urbano Don Miguelo se encuentra en la fiscalía de San Francisco de Macorís colocando una orden de alejamiento contra la que hasta ahora fuera su pareja Nabila Tapia ocurre tras producirse un supuesto hecho anoche en una situación de hostilidad en su apartamento Don Miguelo y Nabila que procrearon una hija han sorteado una serie de a través de las redes sociales de diferentes episodios donde se han dejado, donde dice que no, que no se dejaron y bueno ustedes que siguen la música urbana ya saben todo lo que ha pasado luego suben la siguiente información, noticia actualizada el cantante urbano Don Miguelo confirmó que acudió a la fiscalía de San Francisco a colocar una orden de alejamiento contra la que hasta ahora fuera su pareja Nabila negó que haya sido agredida o que él la haya agredido porque de lo contrario de producirse esa situación estuviera preso si admite de que pasó algo en su apartamento en lo que lo que lo llevó a tomar esta decisión a Don Miguelo muy hay que elogiar y darle un voto de mérito como caballero a Don Miguelo que quizás en un momento cuando las mujeres se ponen medias intensas a nivel de celos o sea que llegan a un punto de provocar al hombre a quizás hacer algo no debido entonces eso lo valoramos de Don Miguelo de que en vez de quizás atentar contra ella haya preferido ir a ponerle una orden de alejamiento o sea que Don Miguelo mi hermanito mi respeto para ti dice que si él la hubiera agredido estuviera preso además respondió de la siguiente manera a mi apartamento si ella fue por eso vine a pronunciar ella lo que está es celosa aquí está la versión de Nabila y mi madre bueno yo voy a leer lo que ella publicó en su instagram atención buenas tardes por esta vía quiero hacer de público conocimiento algunas informaciones que han difundido por las redes sociales sobre mi persona en ningún momento he recibido una orden de alejamiento del padre de mi hija y mi hija y su bienestar es lo único que me importa en este momento quiero aclarar que he sido yo quien puso una orden de alejamiento en contra de Miguelo por ser víctima de violencia física, verbal y psicológica durante un tiempo considerado y que callé porque pensé que todavía podía cambiar así como por mantener mi hogar el tiempo pasó y las cosas han empeorado en la relación la cual hasta el momento ha llegado a su fin jamás he sido yo la desbarata apartamento no he cometido hechos de violencia con él eso no son los valores con los que me formé en esta relación quise dar lo mejor de mí como lo que hago en vida y quienes siguen mi carrera así lo saben es la primera y última vez que me refiero a este tema pero tengo todas las pruebas que avalan esta situación y que prueban que yo he sido víctima de violencia y no es un tema de celos pruebas que no haré públicas porque mi hija crecerá y no quiero que el tiempo se encargue de recordar con publicaciones este mal capítulo de mi vida siempre supe que en la vida nadie da lo que no tiene por eso no puedo forzar para que una persona cambie su conducta lo mejor es retirarme con la satisfacción de que hice lo correcto pero eso no soy quien soy que tiene que decirlo el tiempo será el mejor testigo a pesar de haber pasado todo esto no hablaré mal del padre de mi hija quien deseo sea Dios quien pase sus manos por su corazón vacío atentamente Nabila Tapia ¿qué dice el público de esta situación de Don Miguelo? 809-566-1045 quisiera llamar a Miguelo pero no creo que es prudente llamarlo para esto hello adelante cuéntame ¿cuál versión creíste? ¿la de él o la de ella? bueno yo te voy a decir la verdad vamos a creer la de ella ¿te digo por qué? ajá porque ya el tiempo de la pasada ¿me entiendes? ya está igualito con me aquel de la dos que la muere bueno hello no creo Don Miguelo hello rey dime ¿por qué lo que vamos a hacer con este hombre? este hombre no puede durar dos años bien con una mujer oye te consigo una tipa heavy bien heavy oye los hombres darían lo que sea daríamos por una mujer así como una ávila por favor no me traigas cosas tú estás claro de huevo rey tenemos que ser claro porque ya que Chelo Chá pues claro tenemos claro también tú estás hoy lleno con Chelo Chá rebosado tú supiste rey entonces tú ¿cuál versión tú crees? ¿la de Don Miguelo o la de ella? yo creo la de ella rey yo creo la de ella porque es que el tipo es que el tipo es como te digo de pie caliente y no es que consigue una tipa primero él da lo que sea porque no se dice una tipa ¿verdad? después que la tiene está con la tipa le hace un hijo y la suerte manda bueno hello ¿qué es lo que? buenas tardes adelante mi amor bueno mi amor Don Miguelo tiene ya varios expedientes de que ha golpeado mujeres ¿cuál? ¿cuál más? la mamá del niño ah ok la del niño del hijo de él ok y del grande sí de Daimon se le puede creer un poco en ávila hello ¿qué es lo que? dale O'Connor hablando de este impase que tiene Don Miguelo ahora en su carrera y que no entiendo por qué lo tienen que publicar en las redes ¿sabes algo Luisny? dime hay artistas que a nivel musical a nivel callejero o sea en la calle como ellos se expresan toda la vaina cualquiera cree que ellos son tú sabes lo mejor lo más bacano pero a nivel familiar son otra cosa hermano óyeme son otra cosa a nivel familiar y otra cosa es que Don Miguelo ha brincado demasiado esa tablita bueno última hello eh ¿qué es lo que es Rey? dime Tokio eh Rey Capo de este lado dale Rey Capo eh Rey tú sabes que yo digo que Don Miguelo está igual que el pobre Omega ¿cómo? 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 oh casi casi preso bueno mi mensaje para Don Miguelo y los hombres nunca tocar a una mujer en caso de que lo haya hecho y alguien que me esté escuchando nunca tocar a una mujer será una opción cuando entiendes que no tienes ya la paciencia para lidiar con con ella o que situaciones no se están manejando de la manera correcta lo mejor es que la deje tranquila porque a veces como hombre nos convertimos en egoístas si no es conmigo no es con nadie o sea eso no si no es contigo es con otro te guste o no te guste así que hombres por favor vamos a valorar y a cuidar a nuestras mujeres